Hola cafeteros, si no me conocen mi nombre es Hernando y bienvenidos una vez más a mi canal Sé que ha pasado como demasiado tiempo sin que haya subido un video Y la verdad era que sí extrañaba bastante estar frente a la cámara y todo este proceso Lo había grabado porque no tenía como una idea clara de lo que quería hacer Pero recientemente estuve viendo que acaba de salir un reality lesbico Y que es como... creo que la idea es mexicana de hecho O sea la mayoría de las chavas que salen ahí en el reality son mexicanas De hecho una es de Torreón Y quería grabar este video como que un video reacción al primer capítulo que acaba de salir recientemente Creo que hace como 11 horas aproximadamente fue subido el video Y el día de ayer estuve viendo los intros O sea yo me acabo de enterar apenas de este reality hace... bueno ayer Y fue cuando decidí hacer este video Creo que el video va a durar demasiado o sea porque el video en realidad dura 48 minutos el primer capítulo No sé exactamente cuántos capítulos vayan a ser pero este es el primero de no sé cuantos La verdad que sí estoy emocionada porque sale una de las youtubers que me gusta mucho que es Karen Lucio Karen Lucio tiene una personalidad así súper extraordinaria la verdad me gusta mucho Y en realidad no es como de que me guste en la manera como de que quisiera algo con ella o algo así Sino que me gusta como amiga Me encantaría salir de fiesta con Karen Lucio O sea estaría chingoncísimo porque siento que es muy loca y que es muy inteligente aparte Y que tiene una personalidad muy chida Entonces me cae súper bien Karen Lucio y creo que por eso también voy a empezar a ver el reality Y porque sale también Johanna Hernández y sale Marcela Alcalá Que me encanta su página de Facebook de la chancra tipo bien porque está súper chida Y en realidad sus videos me gustan también mucho así que estoy emocionada por este reality Y... bueno se llama Rainbow House Si me había olvidado decir eso Y tengo mis expectativas pues muy altas a ver qué tal Esperemos que todo chido ¿no? Ah y hace poquito me enteré de que escogieron a las personas, bueno a las chicas mediante castings Y dije... ¿Por qué no participé? Chancy no hubiera quedado pero hubiera estado muy cool haber incluso solo participado para ver qué onda Aparte porque pues un viajecito a Cancún como que no le hace daño a nadie habrá dado tan bien Voy a estar mirando en esa dirección porque en esta dirección tengo la computadora Así que voy a empezar ya con el video No sé cuántas partes vaya a ver A lo mejor y son como dos partes o no sé Depende de qué tan largo queda el video Ay Karen Ay a Marcela Joana También me gustaría mucho su video de fiesta con Joana A las demás casi no las conozco Solamente vi las intros Y ya ¿Están en Cancún o están en Acapulco? No recuerdo Cancún Hola, me llamo Carla Ella es la chica de Torreón Y bueno estoy muy nerviosa, muy emocionada Este, pero más nerviosa Ay espero hacer muchas amigas, pasándole increíble Este, de las que he visto, todas se me es muy buena onda Pero me cayó muy bien Pulga Oiga, me da risa que en su intro diga que es pasiva porque yo pensé que era un hotel No tengo idea si son como todas youtubers o todas son blogueras o que no tengo mucha idea de eso Porque yo a Karen la verdad no la conocía para nada Carla, perdón Yo pensé que iban a estar como que en un hotel o algo así Pero están en una super casa Siento que este tipo de reality sirven demasiado para la visibilización Y está super chido Si es la primera vez que vi un reality así Bueno creo que existe The World como en Los Ángeles o algo así Pero no en México Wow Venga Lucio Algo me dice que Aparte de la peda, o sea, fuera de Vamos a hacer mucho desmadre Con peda o sin peda Y vamos a hacer como muchas cosas divertidas Vamos a reír Siento algo me dice Siento que de repente me voy a caer en algún punto Espero que no Y que no lo pasen si me caigo En realidad no Que me voy a hacer como que no me lleve bien con alguien No le puedes quedar bien a todos obviamente Pero pues puedes llevarte Yo siento que no se van a llevar todas también Porque tienen personalidades muy diferentes Están súper chidas las facetas de Lucio Me encantan Y ahora es Es hora de tomar Es hora de tomar Siento que se la van a pasar pedas Todo el reality Súper pedas 11 y media de la mañana Vale madre Era temprano Estamos en vacaciones Chinga su madre Qué pedo 11 y media hija Quiero unos shots No, no, no Esta casa Qué bárbaros Pero nos echamos unos shots Para quitar la pena Para quitar todo Y bueno Ahí andamos Shots para el corazón roto Ellas No estoy segura Pero tengo la sensación De que son novias Por una entrevista que vi Todavía no sé Y aparte como van ahorita juntas En el carro Limucina No sé que sea Creo que sí andan No son novias Está muy como Ah no, sí Sí, sí son Sí, sí, sí son Ah no No son novias ¿Qué es? Yo se preguntaba ¿Cómo? Sí Lucio bien carta blanca Y esta bien corona Sí, bueno Yo estuve trabajando En Mesh Caret En arte cultural Ya me dedico Muchas cosas Tengo un estudio De diseño Y de estrategias De marketing digital Qué chingo Aparte de eso Pues tengo Tengo Estoy escribiendo mi libro Bueno ya estoy Ya lo escribí Es que les digo Yo por esto Admiro mucho a Karen Porque Está En el diseño De marketing digital Y eso se me hace Súper padrísimo Es como mi sueño Y es activista O sea Hace cosas bien chidas Y es youtuber Es como que Todo lo que yo quiero hacer Admiro un chingo La verdad es que Ya tenía tiempo Queriendo hacerlo Pero no me había atrevido Por temas de mi familia Me acuerdo de mi casa Cuando tenía 16 años Historia muy larga Que les contaría Ya a todas Seguramente la peda Ya que estemos Llorando Pero Está depresiva Me corrió en mi casa Y en realidad Mi libro es como Un manual Para Para sobrevivir Oye qué padre Gracias Gracias Sí De hecho sí La presentación Sí Para que me lo dieran Por favor Oye ¿Y qué rayados o tigres? Ninguno los dos Ay No me gusta el soccer No 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 Qué bueno ¿Por qué tú? No no Yo soy artista Sí Yo la neta Yo no sé A quién le voy O sea A mí tampoco Nunca me preguntan Porque yo estoy Como No sé a quién le voy Tengo un problema Con el Santos Y con el América Porque no sé A quién le voy Eso es muy feo Porque está Soy muy criticada Por eso Pero bueno Conocí a la Pulga Y a Mariana En una carne asada De un grupo de lesbianas En Ciudad de México A ver La marca Yo no Yo no vine a esa Uy Está súper chido Yo no quiero subir A esa cosa Estas no han llegado Ya Que lleguen Chingados Ya Me hicieron caso Y ya llegaron Yo siento que poco a poco Mientras avance Como que El show O sea Otras temporadas Igual Va a mejorar muchísimo más La producción Porque estaría Más chido Que Que tuviera un poquitito Más de producción Aunque entiendo Que es muy caro También Pero ojalá Que los vayan bien Para que pues mejoren eso Será muy caro Ha de ser medio raro Como que Estar Ahí Y sentir las cámaras Siempre sobre ti No sé cómo se manejen Los reality La verdad No sé si se fijaron en eso Pero pues todos Con su cheve Y yo Tomando café Como abuelita Otra vez Al chile Se enamoraron con las fotos La neta Sí Todas son muy vergas Está bien chido Todas Otra vez Van a ver la casa Aquí están nuestras fotos Hay hasta un baño Para cuando quieras vomitar Aquí en la playa Pues ahorita que llegamos a la casa Muy a gusto Muy grande Es que yo la veo Y no parece pasiva para mí Yo no puedo verla Como pasiva Yo la veo como más inter O hasta activa El reino de playa Es lo único que nos falta Para ser perfectos Qué chingos No, güey Que no haya calor Ya son las 12 Y ahora sí Ya no nos vemos Tan indecentes Todavía falta Que lleguen Más personas Entre ellas Joana Marcela Joana va a llegar Con su cagadero Como siempre Pero Pero siente que Nos vamos a adaptar bien todas Joana se me hace Que está muy loca Ya llegamos Pero Agárrense Güey Es que están bien locas Estas dos Ale no la conozco Así que no sé Pero Marcela y Joana Están muy locas Yo siento que eres bien enamorada Sí Siento que te lo Conozco una mujer Ya Ella Sí es Pero está madre Está bueno O sea Sus pros y sus otras No, güey Porque No te rompen el corazón Que no te rompen Sí Pero Yo digo Que está muy chido Ser así Siempre y cuando Encuentras a una persona Que sea igual Así no sufres Si no Sufres un chingo Tengo una amiga La morra mide unos 73, güey Y su mano y mi mano Son de lo tamaño Me llevan 13 centímetros De ventaja, güey Mi mano está igual Qué pedo Ustedes agradecidos Con estos privilegios Yo también tengo manitos Pero no puedo ser pasiva Ya que lleguen Yo ando y Marcela Por favor Ya las quiero ver Si es tan tarde Un chido Yo soy Joan Hernández Cogido el video Para que lo vea Ella A mí no me gusta Tomarle así Estrezo Tengo que mezclar Mi abuelito Con algo Porque si no Me da ansias Salud No sé Espero que sea buena onda Espero que sea buena onda Porque yo soy muy chida Pero pues Si quieren comprender perritas Pues la perritas No, las perritas Ya vamos a llegar Somos mozosas Cariño Te equivoques Son bien loquitas Siento que Que hacen pedo Por cualquier cosa Pero me da risco Eso, eso, eso Mucha manita, ¿no? Déjense las manos No sé Pero siento que Algo va a fin de aquí ¿Será? Yo creo que Ya andan Medio peritas Medio entradas Bueno, al menos Carla Así se ve como que Ya Ahí andan ¿Por qué? Yo siento Que ya Carla anda Con algo Con Lucio Neta Neta O sea Anda muy sobre Así ¿Qué les dije? Y la Lucio se deja Le vale madre No Más bien Carla Anda sobres Con todas Ay, ¿qué está pasando? Le habló al oído Muy así Muy encano La Lucio se deja Le encanta Le encanta Yo Ana a veces se me figura Mucho a Rosie De Rose and Rosie Pero como Sus acciones O su físico Porque de personalidad No Y su vocecita Rasposa También Ay, si la santa Jackie ya mejor se fue Oigan Pero Mariana tiene novia A mí no me gustaría Que mi novia Se metiera Al reality La neta O sea No O igual Y sí Pero conmigo O Que no Me hubieran sido Las mamadas De que Se te subieron Amorra Así No sé Bien posesiva La morra No se crean Pero si fuera de juego Igual Y sí Sería como que A pose X ¿No? Pero No sé Qué intenciones Tengan a Carla Luis Que no sé O sea De la novia Pero yo sí Estoy un poco Incómoda Con que Teniendo novia Había así No sé No sé No sé No sé No me gustan Esas cosas Ustedes Sinceramente ¿Qué opinan De esto? ¿O usted Si no Demasiado Santurrón Enca? Yoana Tenía que ser Está bien loca Amorra Creo que ya son todas Ah no Falta una Falta la colombiana Y Antonella No una argentina Faltan ellas dos Carla ya anda Más apagada Como que así Se ve Lo digo Lo digo Lo digo Como saluda la wey Que pedo con eso Que pedo con eso Es que sí es cierto Y no lo digo 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 Hay otra chava Que se llama Carla Se ve Literal que puede ser buena onda Pero mi primera impresión de ella Creo que no fue muy buena No sé si llegó otra vez también Que ya está ahorita como muy peda Está como muy de hostigosa Muy enfagosa Yo tengo Siento que tengo una televisión muy grande Como a La chica querida Y no lo digo Pero creo que duré cinco minutos Y me sacó tanto de duda Porque me los amo O sea Realmente Me enfadó muchísimo Pero como de que No Deja un poco Que leo No mamita Ay, no. Chilla nueva. También le voy a enseñar a Carla. Qué mala onda. Que se ponga así, o sea, no opinen así. Sino ponerte pues malacopa y hostigosa y eso está muy feo. Fíjense, todas ya están bien pedas. Carla de malacopa y esta morrita ni siquiera ha llegado a la casa. Tú ya te tardaste, más bien. Es que Carla sí se ve ya que está bien peda. Ah, está muy bonitilla. Ella, la con el viola. La Marcel. A ver, una cosa, una cosa. Una, una, dos, tres, cuatro, seis, tres. ¡Hola! Prisa, super. ¿Querés, no te has caído? Alguna tenía otras de ellas que no conocía. Una me cayó muy bien y la otra, siento que es como demasiado. Demasiado que no caiba la copa ahí de esas que van, o sea, que intentaba ver un pelo. Todas han dicho exactamente lo mismo de la casa. Una, la otra ya las conocía. Fíjate de Mastel. Mastúrense amigas, no tiene nada de malo Y así son muchasitas No sé si de que vayan a ir a antros o algo así También estaría padre que fueran Las nuevas, de Palajara, y digo, no las he conocido mucho, pero bueno, quieren marcar su territorio. Vamos a ver, es un trauma. Tengo que decir que funcionan curadas, porque vienen en grupo, vienen en amigas. Es que siento que se incluye eso, siento que si fueran una dama Joana sería diferente, y si fueran una dama Marcela también sería diferente, o sea. A mí, lo que no me gusta de mí, es ser mis piernas. Y lo que más te gusta, lo que no me gusta... Ah, pues todo su carita está bien bonita. La pesca. Físico, físico, físico. Lo que más me gusta es sí, es física. Sí, tiene una ceja bien bonita. ¡Vale, la cabeza! ¡Vale, ya va a aparecer! ¡Vale, ya va a aparecer! ¡No, vente para acá! ¡Vale, ya va a aparecer! ¡Vale, ya va a aparecer! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡CALMA, CALMA! ¡Cuid, qué bueno haremos un día! ¡Vale, ya va a aparecer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero esta Marcela, aquel peroísta No la vi Ay, ya la vi No la vi No la vi No, es que no vi que ni inició Creo que inició Carla Miedoosa, cobarde Pues lo chido es que Marcela Pues yo era todos como esa Ay Marcela, me encantas Lo siento, te amo Aunque la arma en todas se pega Me encanta Marcela, no sé Todas contra Carla, menos tu No soy la única como que La quiere cuidar un poquito Ay, como chingan, eso que Eso que Ella ya empezó a discutir Nada más porque se llama Yoana O sea, no sé qué decir Gente, qué hiciste Qué hiciste A ver, primero No llegó la Argentina Que es una de las que Pues me caía bien Según en los intros y todo eso No llegó Nunca se supo nada de ella No se mencionó Nada Segunda cosa Creo que todas las rojas De pedo muy rápido Se enojan bien rápido Pero es que ya había como que ciertos roces Porque cuando les hicieron las entrevistas Ya estaban como que muy De que, ah, la mala copa de Carla Y entonces ya tenían eso Pues sí, es que, o sea, poniéndose pedas Es más fácil que se peleen Y que salgan sus instintos Así que esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustaría ver más contenido así Que si sale el segundo capítulo Haga algún tipo de reacción Díganme en los comentarios Si no les gustó Y dicen Fernanda, ¿qué es esto? Díganme en los comentarios Si les necesito saber También si tienen algún tipo de idea De un video que les gustaría ver Se les agradecería demasiado Sin nada más que decir Por el momento Solamente los invito a seguirme En todas mis redes sociales Que están en Instagram Como arroba cafetera Y en Twitter Como arroba cafetera Bye